Desde el 17 de abril, usar cubrebocas en el metro es, en teoría, obligatorio. ¿Pero cómo se acata la medida a tres semanas de que se instauró? En una observación de reforma, en la estación Centro Médico pasaron 21 personas usándolo, seis que lo tenían mal puesto o lo estaban tocando, y seis más que no llevaban nada. En un vistazo por la estación Pantitlán, bajaron del andén 24 pasajeros usándolo bien, una persona que se lo acomodaba a media escalera y 12 que iban descubiertos. Y por un momento en el metro Tacubaya, cruzó una persona usándolo en el cuello, tres que no acataron la instrucción y nueve más con el cubrebocas en su lugar. La Ciudad de México es la entidad en todo el país con mayor número de contagios de COVID-19 por cada 100.000 habitantes.